Con eso me basta parar Saber que no me quieres Me basta y me sobra con esa tu fría mirada Me basta y me sobra, no creas que me has engañado No finjas cariño y deseo, ya no tiene caso No me digas nada, todo está perdido No me digas nada, 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 todo se acabó No me digas nada, quédate callada No tiene caso mujer, por eso me basta Con eso me basta para saber que no me quieres Me basta y me sobra con esa tu fría mirada Me basta y me sobra, qué triste saber terminado Saber que tu fuego en hielo al final ha quedado No me digas nada, todo está perdido No me digas nada, 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 todo se acabó No me digas nada, quédate callada No tiene caso mujer, con eso me basta No tiene caso mujer, adiós, con eso me basta No tiene caso mujer, adiós, con eso me basta No tiene caso mujer, adiós, con eso me basta